Nada puede quedar al azar en materia de seguridad y mucho menos en los pasos fronterizos que se verán incrementados en su flujo cuando estemos de lleno en la fiesta del fútbol como es la Copa América. El paso internacional Mamuil-Malal es nuestra entrada a la zona lacustre y la más próxima a ciudades de renombre tanto en Argentina como en Chile y que merece especial atención. Es por ello que se afinan detalles, se coordinan las medidas de seguridad vial y personal para tener todo en óptimas condiciones. Excelente, muy bien, con muy buena señalética, no te perdés, si te querés perder es porque no te das cuenta, no sabes leer y bueno, realmente mucho asfalto que eso nos llama mucho la atención. Una ruta maravillosa, clara, ligera para nosotros y con gente trabajando, pero donde no estaba marcado nos paraban para explicarnos, muy cordiales, muy cordiales. La verdad que me voy con un pensamiento mucho mejor del que traje. En este caso vinimos a una reunión de coordinación con todos los servicios que trabajan ligados al paso fronterizo para que tengan un plan de contingencia que nos permita enfrentar de buena forma la aglomeración de gente si es que es necesario y para que tengan una dotación de personal adicional con el objeto de que puedan atender a lo que sabemos que va a haber que es mayor tránsito de personas por este paso fronterizo. El MOP trabaja contra reloj para terminar los últimos tramos de pavimentación entre Puesco y Mamuil Malal, los cuales esperan estén finalizados antes de la Copa América. El paso espectacular, yo había estado acá hace tres años, pero había llegado hasta la frontera, en invierno estaba todo nevado, pero no crucé para el lado de Pucón. Y ahora que yo entré por Zamoré, fui hasta Puerto Varas y después volví todo por la ruta 5 hasta Villarrica y entre a Pucón. Y al estar abierto el paso que estaba cerrado, bueno, está espectacular, lindísimo. Paso recomendado, dice Ezequiel, y que será sin duda uno de los más utilizados por los trasandinos y amantes del fútbol y sus familias que disfrutarán de la fiesta deportiva más antigua del mundo, como es la Copa América Chile 2015. Fíjense.